Los seres humanos son buenos de corazón, pero están corrompidos por la sociedad. Tiene mucha razón, yo sí siento que esta es una de las teorías más adecuadas. Mira, en su estado natural, es decir, el salvaje, el hombre es noble de corazón, pero la civilización lo ha corrompido en beneficio de la clase dominante, especialmente bajo el capitalismo. Ninguna otra teoría ha ganado tanta fuerza en las últimas décadas como la del buen salvaje de Rousseau y de sus sucesores neomarxistas. En esta imagen, los humanos son básicamente nobles y profundamente sociales, pero han caído bajo la influencia de una sociedad moderna que los deforma y los explota. En este sentido, esa es una especie de teoría del barniz inverso. Mientras que en la teoría del barniz, la civilización disfraza nuestra naturaleza salvaje, aquí disfraza nuestra naturaleza noble. Herbert Marcus ha combinado en cierto modo este sentimiento con el marxismo y el freudismo. Desde este punto de vista, este superyo de Freud es, en realidad, el responsable de la opresión de ciertas clases de la sociedad, pero están tan ocupadas con la sublimación y la satisfacción de las falsas necesidades que se les inculca, la o a la los capitalistas que son completamente inconscientes de su propia opresión. De ahí la necesidad de sensibilizar, de problematizar, de despertar, etc. Estas ideas modernas, woke, como la supremacia blanca, se basan en ese modelo. La sociedad y la élite capitalista gobernante han inculcado la maldad en la humanidad, lo que eclipsa así el buen salvaje, que todos somos en el fondo. Pero no podemos verlo, necesitamos ser conscientes de ello para que podamos liberarnos de nuestro papel internalizado, como opresores y oprimidos, y de esta manera descubrir nuestra verdadera naturaleza, la buena. Así que hay mucho que decir sobre este panorama. Sin duda, los poderosos nos lavan el cerebro a diario y a menudo, no vamos a poder ver nuestra propia prisión. Además, es ciertamente cierto en algunas de nuestras fallas morales que se tiene que ver con los ideales erróneos promovidos por la sociedad, como el caso de la fama, el dinero o los símbolos de estatus, y que sin la televisión haya algunas de nuestras virtudes instintivas que pueden brillar una vez más. Aquí, esta imagen no es incompleta. El tema de los celos, el resentimiento, la agresión, el narcisismo, etc. Parecen ser la característica de naturaleza humana, y no desaparecen en el estado salvaje. Sino que también aquí es peligroso, porque mientras que muchos de los defensores del concepto del noble salvaje, está claramente motivado por un profundo anhelo de un estado de ser mejores, más armoniosos o más natural. Muchos otros sin duda no están impulsados por su anhelo, sino por un odio hacia nuestra civilización y a la moralidad misma. A menudo es muy difícil notar la diferencia. Hay otro peligro, y ese es que si se adopta esta visión de la humanidad con el cerebro lavado e incapaz de ver su propia opresión, esto puede convertirse en una excusa para los juegos de poder patológicos, de reeducación contra la voluntad del pueblo, y de hacer caso omiso a toda crítica con el argumento de que esto es, esos quienes se están criticando, simplemente no son lo suficientemente conscientes o sensibles para ver la verdad. Y esto, amigos, recae, yo creo, y 100% en absolutamente todos. ¿Qué quiere decir? Que depende del cristal con que se me iría. Es lo que decía Scratch por ahí, es que no existe el bien o el mal, sino que es como aquí en México, bueno, es en todos lados, ¿no? Tú lo que crees que es correcto, lo que crees que es mejor para tu país, va a haber muchos que no van a estar de acuerdo, ¿no? Aunque tú creas fervientemente que las cosas deberían de ser así, 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 va a haber muchas más personas que van a decir, no, te equivocas, ¿no? Eso es equivocadísimo, ¿no? Y ahí está, pero eso es lo que nos hace seres humanos, amigos. ¿Qué pasa en el caso de toda esta élite que se siente políticamente correcta con el derecho de hacer siempre todo en pos del bien común, entre comillas? Y en esto es donde quieren silenciar a todos los demás con el tema de la censura, incluso hasta las cuestiones de la ciencia, ¿no? Que utilizan la anticiencia para justificar su ciencia. O sea, eso es una paradoja, pero así pasa. Dice Paco M, mira, muchos no tenemos éxito solo por holgazanear. Si quieren ver el éxito, no compartas tu ingeniería cuando ya está en el proceso para que lo puedas compartir a todos. Es a darle, dice Paco M. Eso, ¿por qué lo comentas o cómo es? Dice Scratch, dice, Para mí, el estado actual es tan natural como lo era para los cavernícolas. La tecnología, sociedad, cultura, economía, etc. Esas son las expresiones de nuestra naturaleza y es lo que nos hace ser humanos. Exactamente, ¿no? O sea, nosotros no somos seres perfectos y nunca lo vamos a hacer. Por mucho que queramos decir que hemos evolucionado y que han pasado siglos o milenios y que ahora sí ya somos la sociedad más inclusiva o perfecta o tenemos la... No es cierto, ¿no? Es como si Scratch. Al fin y al cabo, a lo largo de la historia, ¿cuántas cosas se han cometido que se ha visto que fue malo en nombre de Dios? Hay incluso... De hecho, parte de esto es el discurso de Elliot Alderson de la serie de televisión que se llama Mr. Robot. Y era precisamente de cuanto al tema de Dios, ¿no? Hice un videoprograma, ya tiene siglos que lo hice, sobre eso, ¿no? Donde le dices que tú no eres bueno nada más por decir que crees en Dios, ¿no? Y les empieza a explicar cuántas cosas se han hecho en nombre de Dios y toda la gente saquera porque es un grupo de autoayuda y demás y les intentan inculcar la religión para poderlos ayudar de manera más fácil a salir adelante, ¿no? Pero, vaya, lo que les dice todos se quedan así en shock. Muy bueno, ¿no? Dice acá Lobo Display, ¿Hais leído el señor de las moscas? En esa novela se trata más este tema del in... ¿Qué? Yusant... ¿Qué? Yusanturalismo. Es el hombre malo por naturaleza. Buenísima. Es que es esto. En todas partes está este tema. ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Qué es el ser humano? Por eso son importantes checar estas teorías. Si... Si puede ser subjetivo el bien y el mal, pero usando el sentido común se puede diferenciar el bien del mal. Exacto, Rafa. Por eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, no hagas las cosas nada más porque son ley, ¿no? ¿Qué dices? Ah, es que en ese momento histórico, por ejemplo, en la segunda gran intervención mundial por la democracia en Alemania, ¿no? ¿Qué podía ser ley que era justo, ¿no? Pero para quienes no fue justo muchas situaciones, ¿no? Cuando vemos ahí este... No sé, a los gitanos, a los soviéticos, ¿qué les hicieron pasar a muchas de estas personas? ¿Qué ha pasado en muchas otras situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos previo a los movimientos de emancipación y de... Oye, nosotros también valemos, ¿no? De la comunidad afroamericana, por ejemplo. O sea, ¿cómo se les trataba? Oye, tú vas hasta atrás del camión y demás, ¿no? Y mucha gente simplemente porque era este ley o porque era lo normal lo hacían sin... Y aparte, iban a misa, ¿no? O sea, demonios, es un ser humano, ¿no? ¿Por qué haces eso? No eres bueno. No porque te vayas a la iglesia y demás. Y es lo mismo en México, ¿no? ¿Cuánta gente no va a que es que a ver el día 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y se va de rodillas y demás? Pero, pues, son rateros o son embaucadores o engañan a... O sea, dices, oye, ¿qué onda contigo, no? O sea, es parte de él, de eso que está diciendo Rafa, ¿no? O sea, si bien el bien y el mal puede ser subjetivo, también hay una cuestión, ¿qué es en realidad lo que es justo? ¿No? El hombre es el lobo del hombre, dice Ludwin Angel, en la jungla, o te pones las vivas o te pasan encima. Hay que ser mansos, pero no otra cosa. Dice Nixasula, es como uno... Como un video que compartió por ahí Rafa, ¿no? De un futbolista que dice, soy sudamericano y no me gusta que me metan el dedo. Bueno, un poquito, no sé qué. Yo me imagino que en referencia de, oye, pues tampoco se vayan manchando, ¿no? Este... ¿Qué dice por acá? Para mí algo que trajo muchos problemas fue eso de la propiedad privada. Vino a quitar esto de que todo era del rey. Creo que antes que en las aldeas primitivas durabas poco y todo era de todos, dice Fidel Marin. ¿Crees? Pero, ¿en qué aldeas primitivas te refieres, Fidel? Porque, vaya, siempre han existido distintos tipos de modelo de... ¿Cómo se dice? De gobierno, de sociedades. No todas han sido iguales, han sido, pues, sociedades donde podría ser el tema feudal, podría ser el tema donde estaba el esclavismo, ¿no? Y, vaya, ahora, incluso por ahí hay otro que quiero hacer un tema de ello, ¿no? Hoy lo ponían en un tweet y era muy similar a esto que estás diciendo. Era como antes, los seres, en el caso del feudalismo, la gente que trabajaba para el señor feudal, para los reyes, ¿no? No se daban cuenta de su estatus, ¿no? Para ellos era común, ¿no? O sea, tenías que darle el tributo, o más que el tributo, los impuestos, en especie, ¿no? Tenías que sembrar y todo, pero pues vivías ahí. No era tuyo, pero ahí vivías y tú cultivabas la tierra para él, ¿no? La cosa ahora es que ya, y a diferencia del esclavismo, por ejemplo, en Egipto, que el jefe o el que era tu propietario te tenía que pagar, ¿no? La manutención, los alimentos, ¿no? Incluso se les daba para que construyeran las pirámides supuestamente cerveza, ¿no? Para que estuvieran felices y les incentivasen a trabajar duro. Entonces, ¿qué pasa ahora en el sentido donde, bueno, sí, ahora, pues, cada quien se rasca con sus uñas y, si te fijas, esto de la marca de la bestia que aparecen las, estas de la Biblia y demás del apocalipsis, ¿no? Pues es el dinero. Si tú no tienes dinero hoy, pues no vas a poder comprar nada, no vas a poder sobrevivir, porque, pues entonces estarías fuera del modelo civilizatorio moderno, ¿no? Si no tienes una cuenta bancaria, pues ¿cómo le vas a hacer? Si no tienes un lugar o como dicen en qué caerte muerto, ¿qué va a hacer de tu vida, ¿no? Yo me imagino que por ahí va a lo que te estás refiriendo. El libro de Tao Te Ching dice pieza de Tetris. Había mucho de esto, sí, es como los que leen la Biblia pero no comprenden absolutamente nada. Como no somos perfectos, Dios nos pide perdonar, dice Julio López. ¿Sí? ¿No? Como dicen, perdónalos que no saben lo que hacen.